Ese es el héroe del imperio, ¿verdad? Ha viajado al corazón ignoto del África. Preséntamelo. Señora, en Asia, sus pies valdrían casi diez mil cequíes. Cumplidos de viajero. ¿Sabes, señor, que anoche soñé con usted? Estábamos juntos en las arenas ardientes del desierto. Las increíbles proezas de tu héroe podrían ocupar al menos dos tomos. Evite, mi querida doquesa, mostrarse demasiado coqueta con un hombre semejante. ¿Coqueta? Señora, no puedo esperar más. Soy, como usted dice, un niño mimado. Cuando desee seriamente, lo que hablamos lo tendré. ¿Lo tendrá? Lo tendré.